De la salida de este disco, de uno de los mejores discos de la historia de rock sonar, de Tercer Arco. Tercer Arco de los Piojos, se cumplen 20 años, por eso muchas canciones relacionadas con el disco de los Piojos. Y bueno, y lo chelso va a tirar un caño y después una rabona. O sea, una jugada hiper lujosa, que en la mitad de la cancha arranca así, caño, y después... No, no tiene una rabona más o menos, tiene una rabona con un pase en favor de Marco Rubén. Perfecto, la espalda del defensor. Bueno, yo así rápido que me acuerdo, todo pasa, Maradó, Verano 92, son algunos de los temas de este disco, así de memoria, ¿no? Lucas Bollé va a aparecer, tiene un caño y después bicicleta, sí. El hoy jugador de Torino, ¿se fue a Torino? Estoy en alguna labuna, creo que está en el Torino, Lucas Bollé. Luego equipo de Joe Hart, cartero inglés. Claro, ahí está entonces el ex Newes, que frente a unión, hace esto. Caño y bicicleta, todo junto, para el leproso. Bien, atención. Y ex River, obviamente, ex River, antes que me diga de Juan River, sí, ex River también. Ve qué bien pasa ahí. Y si de jugadores lujosos hablamos, además de ver a Bollé, tenemos que mirar a Neymar, que jugando para Santos, contra San Pablo, tira eso, amaga, tira esto otro, y se metió en el área también. Hace el caño de entrada, ahí está, acomoda el cuerpo, pisa y tira el caño, y después, de pie a pie, ¿cómo pasa? Con otro caño más. Impresionante, es lo que juega Neymar. Para el corazón, Fernando dice la letra. Vamos a ver a Mauro Formica. Pisa por un lado y para el otro, sale con taco y después caño. Uy, lo que hizo, no lo tenía. Todo, todo hizo. No me acordaba. Taco, caño, mirá, mirá Formica, pisa con las dos, y después pasa pisando a la derecha, y después tiene un caño. Espectacular lo del gato, Formica, que volvió a tirar otro más de zurda. Atrevido. En Dinamarca, mirá, agrandadísimo, estaba Bruniño. No, a puro lujo salió. El amigo, el hijo, mejor dicho, de mi amigo, el señor Beto Yaque, va a hacer esto. Mirá, Amaga Rabona y tiene un caño. ¿Y después qué hace? Otro doble caño. Sí, Amagó a tirar a Rabona, doble caño. ¿Para quién? Para Nicolás Yaque, el hijo del gran Beto. Deportivo Borón Almagro, el partido, primera vez 2015. Ahí va, el hijo del Beto que, a mí me generé, el papá tiene. El padre no era tan lujoso, pero era goleador. Goleador, goleador. Mirá, 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 mirá como Amaga. Ve que Amaga a la Rabona, mirá, ahí. Y lo tira. La hace bien, la hace bien. Después tira otro más. Uy, sale bien el último pase también, eh. No termina el gol, pero por poquito. Y en Vasco de Gama Aurora vamos a ver a Bernardo, que tira. Uy, 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 en el arranque el caño. Qué golazo, además termina el gol. El caño en la salida. Después doble pisada para adentro. Tac. Pisada, vuelve a salir, queda de frente al arco. Y quema arriba con un derechazo impresionante. Y Vasco de ganó a la Aurora de Bolivia con una gran jugada de Bernardo.